hola amoras cómo están feliz martes bienvenidos una vez más a otro vídeo espero que estén súper bien ya estamos nuevamente por aquí y pues como pueden ver por el título hoy quiero compartirles lo que a mí me funciona para quitarme un poquito el problema de mis pestañas tan láseas a la hora de rizarlas y que estas mismas queden un poquito más de tiempo pues en su lugar ok así que si quieren saber este truquito que a mí me ha funcionado muy bien quédense viendo hasta el final y vamos a comenzar y bueno ahora sus vamos a comenzar con este vídeo la verdad es que yo tengo las pestañas súper láseas no tengo como que demasiada demasiada pestaña pero tampoco estoy como tan pobre verdad así que quiero compartirles a continuación lo que me funciona bastante van a decir es una locura y tal vez ya lo han visto este anteriormente y no sabían que a lo mejor a mí me funcionaba también y pues quiero compartirles y pues aquí tengo yo mi rizador de pestañas y tengo esta secadora para el cabello que me encanta por cierto y pues lo que a mí me ha funcionado bastante es calentar un poquito el enchinador antes de rizarme las pestañas claramente también lo que pueden utilizar es un encendedor pero ese con que no me gusta mucho porque siento que es un poco más riesgoso entonces hay que utilizar estos dos artefactos que te van a salvar la vida de esas pestañas tan láseas y bueno aquí voy a ponerle a lo más calientito que tú lo consientas no tan tan caliente entonces aquí yo voy a ponerle en mediano voy a rizar y si ven ahí ya está rizadita un poquito lo hago de nuevo y listo ahí está entonces una vez que ya tenemos la pestaña así rizadita pues vamos a utilizar nuestro rímel acuérdense que hay diferentes tipos de rímel hay a prueba de agua pues normalitos como de pura agua y también cepillos aquí les voy a añadir este un enlace para que puedan ir a ver otro vídeo que tengo sobre los cepillos de rímel y para qué sirve cada uno de ellos y otro truquito que me sirve mucho es hacer esto como en forma de zig zag al momento de estar en chinando la pestaña ok y vean ahí queda bien bien rizadita y también hay que olvidarnos de las pestañas inferiores que si le echamos un poquito más de ganas a estas también el ojo se va a ver un poco más grande y vean ahí está y lo que también me gusta hacer a mí es separar como un poquito las pestañas con este cepillito que no tiene absolutamente nada de producto solamente como para quitar el exceso del rímel vean aquí se ve para quitar un poquito el exceso y que pues de alguna forma no se vean tan tan cargadas y vean ahí está ahí están ya nuestras pestañas la verdad es que este truco me encanta y algo muy importante antes de que se me pase decirles es que los rímel a prueba de agua funcionan mucho más para este tipo de truquitos recuerden que son un poquito más aceitosos la fórmula es como más pesadita entonces nos funciona mejor y también es importante como quitar los excesos para no tener como tantos grumos ahí y se ven como que un poco raros y lo que queremos es que la pestaña se vea lo más natural posible pero bien bonita ok así que pues esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy espero les haya gustado muchísimo si fue así no olviden darle me gusta ayúdenme compartiendo también en sus redes sociales y síganme también en mi facebook en mi instagram para estar más conectadas por ahí y si Dios quiere las veo el próximo martes cuídense mucho les mando muchos besos abrazos y ya saben nos vemos hasta la próxima